Probablemente ya No encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como a mí Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Querer Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que sólo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Viviendo demasiado Viviendo demasiado Se me olvidaba Que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que sólo yo Te quise Te quise Te quise Antieduikum